Nos sentimos contentas, nos sentimos orgullosas, siempre ponemos la vara alta, entonces ahora tenemos que superar lo que hicimos el torneo pasado y es importante para nosotras poder calificar a una final más y ganarla, obviamente. Sí, creo que para nosotras el apoyo de la afición es súper, súper importante, que nos estén alentando todo el partido, para nosotros es mucha motivación. Ir a un estadio que no es de nosotras y sentir el apoyo de nuestra gente también, eso nos da el doble de motivación y que se llene el estadio, la verdad es que a nosotras nos gusta mucho porque el ambiente se vive muy bonito y lo disfrutamos mucho, entonces estamos muy ansiosos de que sea el partido y que vaya mucha gente y que el estadio se llene. Bueno, creo que es un partido que es el partido que más he jugado contra Tigres desde que estoy aquí en el club y me llena de orgullo poder decirlo porque es un trabajo muy fuerte que yo he hecho personalmente y junto con el equipo y ahora en una semifinal creo que lo es aún más, entonces esto me genera mucha motivación y mucha energía positiva para poder sacar un resultado y estoy muy contenta de tener otra oportunidad en mi carrera, de poder demostrarlo en un partido complicado como este. Sí, creo que una sola persona no puede resolver un partido, creo que somos un conjunto y nos apoyamos entre todas. Si una no, parece que las cosas no le están saliendo, está otra persona para apoyarla, entonces creo que, te digo, esa energía positiva la tenemos todas y siempre ante las adversidades vamos a intentar salir adelante y te digo, va a ser un partido súper, súper complicado, pero con el apoyo de todas y trabajando en equipo podemos sacar un buen resultado para cerrar bien en casa, que también va a ser muy importante que la afición vaya y nos apoye en casa, que eso, te digo, es súper motivante para nosotras, que el estadio se llene, que la gente grite, que vayan niños, eso para nosotros es, te digo, repito, importante y vamos a esperar que sea así. Hola familia Rayada, quiero invitarlos a que vayan a apoyarnos en casa, nosotros vamos a dar toda nuestra parte para que sea un buen espectáculo y darles un buen resultado, entonces los esperamos en el partido de vuelta en el PBVA.